Amigo, eso es lo único que yo quise Una amistad y ahora siento que no puedo estar sin ti He caído en un amor que nunca tuvo futuro Y ahora estás como otra que cuando la besas sé que piensas en mí No siento rencor porque sé que me amaste Yo trataré de olvidarte Recuerdos de tu piel siempre voy a tener Dueño de mi corazón Regresa a mí por favor Dueño Siempre yo sueño contigo Siempre yo sueño Y cuando despierto Quiero estar en esa noche que no pude resistir No siento rencor porque sé que me amaste Yo trataré de olvidarte Recuerdos de tu piel siempre voy a tener Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Regresa a mí por favor Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Regresa a mí por favor Dueño de mi corazón Dueño 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 de mi corazón Dueño de mi corazón Regresa a mí por favor Regresa a mí por favor Dueño de mi corazón Can't get you out of favor Can't get you out of my mind Regresa a mí Dueño de mi corazón Can't take my heart Can't take my heart Can't take my heart Regresa a mí Come back to me Dueño de mi corazón Just tell me Dueño de mi corazón You will see Gracias por ver el video